Muy bien, Charlie, gracias por la invitación. No, gracias a vos. ¿Por qué se habla de devaluar tanto? Bueno, se habla de devaluar tanto porque, primero, vos sabés que devaluar es un proceso continuo en el modelo, porque valía simultáneamente con Brasil, en el año 2004, tres reales un dólar y tres pesos un dólar. Y los tres reales brasileños hoy son 2.20. Y Argentina está en 8.40. Así que, de 3 a 8.40 en una visión estructural, yo te diría, nunca se dejó de devaluar. En el contexto... Eso es lo que el gobierno denomina cambio flotante. Claro, eso es lo que denominó cambio flotante, donde vos te das cuenta que alguna anomalía hay, porque si vos estabas 3 a 3 y arrancaste junto, y uno vale 2.20, y el otro vale 8.50, y no se sacan diferencias en competitividad, o quiero ver, entonces vos decís, bueno, aparentemente el de 8 y pico debería estar mejor en términos competitivos que el de 2 y pico. Bueno, ahí se blanquea escandalosamente el proceso inflacionario que ha tenido Argentina, dado que el 8 y pico, comido por la inflación acumulada... O sea que, desde enero hasta ahora, la inflación se ha comido... No, esa era una visión estructural del 2004 hoy, porque siempre devaluamos. Bueno, pero ahora, es la devaluación en enero. Eso. Y la inflación se comió esa devaluación. Claro. Lo de enero, lo de enero, yo por eso arrancaba desde ahí, lo de enero fue la primera vez que en lugar del... De a poquito. ...del hormiguita hizo un salto. Y ese salto lo puso en 8. Vos cuando mirás el 8 contra el 8,40 versus la inflación del mismo periodo, te das cuenta que está pegándole en el palo el 8,40 al problema que había en enero. O yo te diría casi empeorado. O sea, lo de enero gatilló porque el Banco Central perdía dólares todos los días. Hoy, desde ese punto de vista, dado que hubo más restricciones y más cepo, el Banco Central no pierde tanto todos los días. Pero las variables fundamentales, la inflación, el déficit fiscal, la emisión de monedas... Se van comiendo... Y están peor que en enero. Entonces, sobre esa base se ha creado la idea, o se ha llegado, a lo que nunca se comprobó, pero que aparentemente dijo el presidente del Banco Central en algún momento, cuando deslizó. Espero en septiembre que no me pase lo de enero. Mirá vos. Bueno, lamentablemente en septiembre vuelve a pasar lo de enero. ¿Qué conocimiento del presidente del Banco Central? Claro, en el fondo yo creo que el presidente del Banco Central lo que creía, como el resto, lo que suponía o lo que debiera hacerse, es que los números fiscales o la situación fiscal, reencauzándose en todo este periodo, iba a retardar la necesidad de modificar el cambio tan rápidamente, en un monto, yo te diría, equivalente a lo que ocurrió en enero, si querés volver a la devaluación real que tuviste en enero. Ese es el dólar famoso a fin de año de 10 pesos. Si hubiera una devaluación en este panorama, me da la impresión, va a sonar muy fuerte o me equivoco. Puede ser. Lo que hay que entender, como algún día dijo Lula, es que las devaluaciones las hacen la realidad. Lula dijo dos cosas. Primero, los gobiernos no manejan el tipo de cambio, en términos profundos y permanentes. Y segundo, las devaluaciones no las deciden los gobiernos, no deciden ni los golpes de mercado, ni los procesos desestabilizadores. Eso lo produce un acto de la realidad, porque cuando el Banco Central pierde reservas, o cuando la competitividad de la economía se estrangula, o cuando el sinónimo de evitar un mal mayor es tener una economía recesiva, entonces el vómito ese de la devaluación llega por sí solo. Bueno, la historia muestra que cuanto más te emperres en negarlo, más estás potenciando al futuro el problema. Entonces yo creo que hoy, y aquí hay una diferencia con Enero, que no sé, que no sé, es eventualmente quién va a tomar la decisión. Que no es un tema inocuo, no es un tema menor. ¿El poder político o el mercado? El poder político lo toma... no, no, no. No, que el mercado, mercado saquémosle la palabra mercado, la realidad. Pero hay un dólar hoy que no existe, pero que marca tendencia de 14 y pico, y un dólar oficial de 8 y pico. No me refería tanto al poder político, que siempre la decisión final es del poder político, sino a lo instrumental. Y lo instrumental, vos sabés que si viene del Banco Central, por lo menos con las características de Enero, vas camino a un salto clásico, dado que el efecto hormiga no alcanzó, mientras que si emana del actual Ministerio de Economía, no es de descartar, siempre con la aprobación del poder político, algún... o un emperramiento a no modificarlo. Estas son las dos visiones del gobierno, aparentemente. Oh, el típico desdoblamiento. O el Ministerio de Economía con visiones diferentes. Y sí, yo te diría que... Que puede recurrir a un desdoblamiento del dólar, por ejemplo, del Ministerio de Economía, para no devaluar. Sí, digamos que... Como pasa hoy, el contado con liqui se va para arriba, porque hay que buscar la plata ahí. Esas diferenciaciones heterodoxas, en las que personalmente no creo, pero que debo admitir que en los periodos de transición y de búsqueda de oxígeno, etcétera, 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 no logran ser una solución final, pero bueno. Carlos, vayamos al otro gran tema, a mi juicio, que es la inflación. Digo, vuelven a plantearse viejas dicotomías, como cuando estaba el INDEC en manos de Moreno, la inflación no subía de un punto, cuando la realidad marcaba otra cosa. Ahora dice el INDEC 1.3, la ciudad 2.1, el Congreso 2.6. Bueno, yo diría, más que el otro problema, es la madre del borrego. En todo este periodo ha sido el problema. Por supuesto, después podemos discutir las causas que han ido metamorfoseando, pero que hoy creo que no tienen discusión. Yo diría, sin querer poner lo que se llama la inflación privada como ombligo del mundo, en el caso nuestro, hace 16 años con la mayor rigurosidad profesional, se construye este índice, y no es una casualidad que una docena de mediciones alternativas o la inflación implícita en la recaudación tributaria da mucho más cerca de las mediciones... Sí, sí, bueno, como aumenta la recaudación, bueno, aumenta con la inflación... Por eso, no. ...real. No es que carecen de rigurosidad. Que el gobierno decretó hace un tiempo que la inflación era 0,8 por mes y fue 0,8 por mes. Luego la nueva rigurosidad del gobierno dice que es 1,3 y siempre es 1,3 por mes. Entonces yo te diría, no me animaba hasta hace dos meses actuar con... o definir con soberbia el índice vuelve a tener algún cortocicuito de nuevo, pero en los últimos dos meses hemos encontrado diferencias difíciles de justificar, aún sabiendo que nosotros medimos área metropolitana y el índice de carácter nacional. No lo justifica de ninguna manera en los últimos 60 días. ¿Me permitís introducir en la conversación a un amigo, un periodista que nos conocemos ya hace muchos años, periodista de Clarín, periodista de investigación, premiado internacionalmente, Daniel Santoro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Estamos en medio de la charla con Melconial. Dólar, devaluación, inflación, adelante con lo que quieras preguntar. Bueno, la pregunta que se hacen todos es... Yo sé que es difícil hacerlo, pero ¿cuál va a ser el escenario que el gobierno enfrente con las elecciones de octubre del año que viene, en el año 2015? Creo que van a ser decisivas para todo el proceso electoral que ya está en marcha en medida que ya hay varios precandidatos presidenciales, incluso su candidato ya ha hecho varias propuestas que después seguramente el Charly le va a preguntar. O vos. O yo le voy a preguntar. Bueno, a ver, es cierto lo de las elecciones, pero como se acaba de definir recién en esta mesa, la jefa o la líder o no sé cómo se lo define, no compite. Así que es una elección medio sui generis, porque compite el oficialismo, pero futbolísticamente hablando, no sé si es con la garra y con lo que hay que poner en el partido. O sea, así como finales de los 90 se decía el oficialismo que era Menem no compite y con cabeza peronista y con ese intento de recuperar el liderazgo a posterior y era preferible que no gane el peronismo, no tengo tan en claro que la garra que hay que poner en términos de economía que llegue de la mejor manera a la elección cuando no compite la líder del partido, sea equivalente a que sí compite. Desde ese punto de vista... ¿O está diciendo que a Cristina le interesa más algo que la favorezca a ella de su partido? No, estoy diciendo que en lugar de jugar el partido a ganar, creo que los dos elementos con los que yo personalmente he identificado en la transición se llaman gobernabilidad e identidad, que van trocando. Gobernabilidad nosotros lo definimos desde lo instrumental. Hoy me di cuenta que periodistas del oficialismo lo definen desde lo conceptual. Desde lo conceptual gobernabilidad es sacar las dos leyes que sacaron, por ejemplo. Eso es desde lo conceptual. A nuestro juicio desde lo instrumental gobernabilidad para llegar a buen puerto fue la devaluación de enero. Yo la califico dentro del esquema de gobernabilidad porque si vos no devaluabas tenías un problema ahí. Entonces gobernabilidad es llegar a buen puerto de la mejor manera posible con lo instrumental. Hoy está de nuevo en tela de juicio por la presión devaluatoria la gobernabilidad en ese sentido, llegar a buen puerto de la mejor manera posible. Insisto, para el periodismo oficialista gobernabilidad es sacar las dos leyes que a mi juicio no sirven para nada. Y una tercera hidrocarburos ahora en octubre. Bueno, hidrocarburos es otra cosa, pero de abastecimiento para mí no existe el poder suficiente como para aplicar en serio esa ley o la ley soberana del pago de la deuda no llega a buen puerto en términos de encontrar una solución. Por eso para mí eso no es gobernabilidad. Gobernabilidad es en enero, bueno, yo tomo las decisiones que sean necesarias para que el Banco Central deje de perder reservas. Pero eso no es armar la economía como para tener un candidato ganador. Eso es gobernabilidad en términos de llegar sin problemas. A. B. Identidad. Identidad es ferro del otro día o argentino junior de ayer. Identidad son los planes, los procrear, los procreautos, los progresar. ¿Identidad en qué sentido? En como fue dicho acá en tu diálogo de recién. Identidad en el sentido de quiero discutir dentro del oficialismo del treinta y pico por ciento de octubre del 2013 insaurral de Scioli cuánto es de esta parte y cuánto es de este mosaico. Y tengo que ir haciendo un conjunto de cosas que sostengan la identidad, que mantengan la masa crítica por si vuelvo después con la... O sea, los planes sociales, ¿ustedes los contemplan? ¿Lo contempla más? Sí, pero eso no arregla la macroeconomía, ni la economía, ni hace un candidato ganador. Por favor, tenías un par de preguntas pendientes. Eso lo que hace es sostener de alguna manera cuál es mi hinchada y con qué quiero volver eventualmente después. Entonces, gobernabilidad e identidad. No es preparar un candidato ganador. ¿Verdani? Melconian elogió la devaluación de enero que impulsaba por el presidente del Banco Central. No, no la elogié. Yo no creo en la devaluación. Y justo ahora, en este contexto, se está hablando que Techim dijo que en la medida que hay esta diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, que sería positivo una devaluación. Y De Vido salió rápidamente a criticar y a decir que no va a haber devaluación y demás. Además, con esta brecha tan grande y con otras variables, un gobierno que va a China para pedir adelantos y poder reforzar las reservas, ¿es probable que el gobierno tenga que caer en una medida en contra de su identidad de propiciar otra devaluación con este...? Sí, primero hay que decir en contra de lo que propiciaba el modelo en sus inicios, porque el modelo Kirchner-Labaña en sus inicios era de tipo de cambio alto asiático para mantener de por vida. Así que han descubierto, en materia de tipo de cambio, desde el punto de vista político, para contestar a Techim, acorde a lo que vos decís, han descubierto lo que los libros de texto enseñan desde el primer año, que la devaluación es un impuesto al salario. La devaluación es una fábrica de crear pobres. Eso es la devaluación. Está también comprobado de los libros de primer año que la devaluación no hace a la competitividad de los países. La devaluación no hace a la competitividad. Es un movimiento de la moneda ficticio para ganar tiempo. O sea, ni mejora los salarios ni ayuda a la competitividad. Lo que la devaluación hace en estas circunstancias es que se encarga se encarga de blanquear que durante mucho tiempo debajo de la alfombra se ha guardado la mugre. Entonces lo que hace la devaluación es blanquear esa mugre. Es decir, si yo tengo un desajuste fiscal que cubro con emisión monetaria y como contracara tengo una tasa de inflación que supera la tasa de devaluación, eso va creando un, no sé si es la palabra adecuada o mal llamado, atraso cambiario que termina con las reservas que deja al país no competitivo por la madre del borrego, que es la inflación y la situación fiscal. La devaluación la termina imponiendo la realidad por no hacer los deberes. Pero como respuesta a alguien que dice sería útil, no lo admito. Pero festejo que se hayan dado cuenta que la devaluación es una máquina creadora de pobres. Gracias por haber venido. No, gracias a usted, por favor. Dani, bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Un momento político, social, económico, rumores que diciembre, que no diciembre? No, yo lo que estuve pendiente del discurso de Máximo Kirchner de ayer, que bueno, nos sorprendió a todos por primero verlo hablar, alguien que hasta ahora tenía muy bajo perfil, y después yo creo que hay una apuesta política en la medida que el gobierno está haciendo dos cosas. Una, tratar de que Máximo Kirchner sea candidato a intendente por Río Gallegos. Efectivamente. O algo más. No sé qué información tiene vos.